El presidente de la República y secretario general del Frente Policario, Ibrahim Qali, arribó esta madrugada a Johannesburgo, Sudáfrica, invitado por su homólogo de ese hermano país. A su llegada a la capital de esta nación, Qali fue recibido por la ministra de Relaciones Exteriores, la ministra para la mujer de Sudáfrica, así como la vicepresidente del Parlamento Africano, Suhne Beruk. El mandatario saharaui que está al frente de una nutrida delegación, ofreció una conferencia de prensa con su par de Sudáfrica, Jacob Zuma, donde se destacó que el objetivo de esta visita es reforzar el espíritu de soberanía y consolidar las relaciones estratégicas entre ambos países. La visita de trabajo del jefe de Estado saharaui Ibrahim Qali constituyó una oportunidad para fortalecer los procesos de integración en curso y consolidar alianzas.